Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien los lidera. Nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí, fueron los Marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Estábamos en la otra punta del mundo, en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Siempre podía contar con él. No importa qué tan feas se pusieran las cosas. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Supongo que estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era Marine, así que en realidad no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Pues es casi imposible alejarse más que esto. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto, tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué se trata esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¡Hurra! ¿Todos listos? ¡Hurra! ¡Adelante! ¡Mitchell, Irons! ¡Ustedes primero! Acabemos. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenerlos. No era una misión sin más. Era una iniciación. A todas las unidades. Aquí el Spateman. Descenso en un minuto. Badger 01. A la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito, 3159. Confirmado y verificado. Contacto enemigo a 20.000. ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! Como en el entrenamiento, Mitchell. 3, 2, 1, despliegue, despliegue, despliegue. 30 segundos para la inserción. ¡Hey! Nos vemos al otro lado. Spaceman, veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso. Recibido, Badger 01. Aportando su trayectoria. ¡Agárrese! ¡Mitchell, cierre las compuertas! ¡Vamos, Mitchell, hágalo! ¡Mitchell, vamos! ¡Reestableciendo puntos de descenso! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Sujétense! ¡Mitchell, enteroso! ¡Mitchell! ¡La puerta! ¡Mitchell, la puerta! ¡No avisa! ¡Divigen a su posición! ¡Busquen equipos de asalto en su zona! Recibido. ¡Todos atentos, equipo! ¡Cuidado! ¡Predición! ¡Ok! ¡Necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con Demo-1! ¡Sí, señor! ¡Contacto, contacto! ¡Despejado! ¡Por aquí hay una buena caída! ¡Y una zona despejada por aquí! ¡Tendremos que saltar! ¡Atención! ¡Preparen los impulsores! ¡Recuerden, ráfagas cortas para controlar la caída! ¿Están bien? ¡El puesto de mando debería estar adelante! ¡No! ¡Recibido! ¡Bravo 3-2! ¡Negativo a la evacuación! ¡Hagan lo que puedan! ¡Pero quiénes son ustedes! ¡Pelotón Badger! ¡De la 2-27! ¡Somos el apoyo del equipo Demo-1! ¡Ya salieron! ¡Creíamos que los habían eliminado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroestense! ¡Siete, siete, cinco! ¡Muy bien! ¡Avanzamos! Badger-01, localizamos un enjambre de drones que se dirige hacia su posición. ¡Recibido! ¡Atención! ¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Contacto! ¡Atención! 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 Va cubierto, va cubierto Que alguien use esa torreta Aleje a los drones, necesitamos tiempo para que el P.E.M. se cargue Estamos rodeados Lo consigo fijar Dispare a los drones P.E.M. al 50% P.E.M. cargado, dispárelo Gracias por la ayuda, equipo Vatio Buen trabajo, soldado Vamos, vamos Tenemos que pasar por este hotel P.E.M. cargado, dispárelo No se detenga Contacto, a las 12 Enemigos, en el gol Eliminado ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos que cruzar al otro lado Preparen los impulsores Es el objetivo Busquemos al equipo de demolición Destruyeron toda la calle El lanzacohetes Havok Los norcoreanos destrozan carreteras principales Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial Equipo Demo 1, aquí Vatio 01 Están ahí, cambio No oímos, Vatio 01 Estamos acercándonos a la lanzadera Havok Desenvío las coordenadas del enlace Entendido Ya llegan Nosotros vamos a pie Llegaremos en 15 minutos Percibido Estamos reportando nuestra posición Ok, démonos prisa, equipo Vatio ¡Granada! ¡Granada! ¡Contacto a los dos! ¡Contacto a los dos! ¡Anda! ¡Contacto a las doce! ¡Muento de punta! ¡Aguanta! ¡Por el vagón del metro! ¡Están soltando humo! ¡Lance una granada marcadora! ¡Aguanta! ¡Muento de punta! ¡Mierda! Los cabrones mataron a todos Concéntrese Ya no podemos hacer nada por ellos ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Muento de punta! ¡Cuidado! ¡Somos saliados! ¡Identifíquense! Fuerza de rescate de Atlas Transportamos a un B.I.B. ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre Es mejor salir por el túnel este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! ¡Conmigo! ¡Atras! Will ¿No es la empresa de su padre? Sí ¡Aquí es el mejor equipo! ¡El mejor sueldo! ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país No a mi viejo Corte el rollo Tenemos compañía ¡Una patrulla! ¡Elimínenlos! ¡Aquí es la opción! ¡Echoque, choqueta! ¡Eliminado! ¡Un tanto! ¡Para una! ¡Mitchell, lo tengo cubierto! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego, amigo, amigo! ¡Contacto a la una! ¡Contacto a las doce! ¡Contacto a las doce! ¡Ay! ¡Focio, amigo! ¡Kai, kai, kai, kai! ¡Jai, kaita! ¡No mamá! No mamá. ¡Apouce, ladle! No mamá. ¡No mamá. ¡ Letá! No mamá. No mamá. ¡No mamá. No mamá. ¡Chau! ¡Granado! ¡Mierda! ¡Desprisa! ¡Bayer! ¿Dónde diablos está? ¡Nos están masacrando! ¡Necesitamos apoyo! ¡Equipo de 21! ¡Descanta! ¡Mierda! ¡Desprisa! ¡Granado! ¡Nos están masacrando! ¡Granado! Hay que localizar al equipo de demolición Mitchell, por aquí Ahí está la lanzadera, Hubble El equipo de Moss está cerca ¡Por ahí! Mierda Están muertos Ok, ok Pero si se despecemos Todavía podemos conseguirlo Señor, no somos un equipo de demolición No Pero, si nos quedamos esperando a otro equipo La lanzadera cambiará de posición Iré por las cargas, señor Cúbranme ¿Seguro, Will? Sí, puedo hacerlo Ok, Mitchell Vaya con Irons Tome la plataforma de drones Nosotros los cubriremos ¡Adelante! Contacto a las 12 Contacto a las 10 ¡Gracias! Escuta ¡est pega! ¡Gracias! ¡Tonoces! 夜 ¡Algunita, no está! ¡Súbilo! ¡Cardias temporizadas! ¡Tómelas! ¡Contacto a las nueve! ¡Contacto a las ocho! ¡Tome esas cargas! Will, la lanzadera está blindada. Tendrá que encontrar un panel de acceso y colocar las cargas dentro. Entendido, señor. ¡Michel, sígame! ¡Aquí defienden dos, tres! ¡Asegurémonos de que los hombres no murieran en vano! ¡Dos, tres! ¡Cambio de blanco! ¡Los disparan! ¡Cambio de posición! ¡Contacto a las doce! ¡Toma! ¡La lanzadera nos está agribillando! ¡Vamos, Omar! ¡En el quinto demo cayó! ¡Estamos intentando completar la misión! ¡Vamos, vamos! ¡Lacen, llegamos! ¡Cambio de esternos! ¡Contacto a las doce! ¡Vámonos hacia la lanzadera! ¡Michel, aquí! ¡Denme la carga! ¡Depurizador! ¡Ah! ¡Ah, mierda! ¡Creo que tengo el vaso roto! ¡Carajo, duele! ¡Ok, jale! ¡Ah, mierda! ¡Olvida el temporizador! ¡Otra vez! ¡Jale! ¡Está despegando! ¡Debe irse, ya! ¡Michel! ¡No tenemos tiempo! ¡Salte! ¡Ya! ¡No pasa nada! ¡Nos vemos del otro lado! ¡Ah! 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 ¡Mitchel! ¡Mitchel! ¡Spaceman! ¡Bayern 2 cayó! ¡Necesitamos un medivac! ¡Un momento! ¡Ah! 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 Se pondrá bien. Vamos a llevarlo a casa. Gracias por ver el video.